¿Qué es lo que está ocurriendo con el rescate a Chipre? Lo que está ocurriendo con el rescate a Chipre no tiene sentido y da un mensaje negativo respecto de Europa. Primero porque imponer una tasa, un impuesto a las cuentas corrientes, a los depósitos bancarios, es romper las reglas de juego y puede dar la sensación de que eso a lo mejor harían en otro país. ¿Quién garantiza que Bruselas no obliga a hacer lo mismo a otro país europeo? Por ejemplo España. Con lo cual los ciudadanos dirían, hombre, casi saco mi dinero del banco. No vaya a ser que por lo que sea Bruselas me ponga un impuesto y me quite una parte de ese dinero. En segundo lugar porque imponer un impuesto a todas las cuentas corrientes, a todos los depósitos, cualquiera que sea su cantidad es una enormidad porque hay depósitos que son de 10.000 euros. Por tanto y rebajarle un 3% no tiene sentido. Menos mal que como digo ahí están modificándolo. Pero sobre todo hay un mensaje inquietante y es que Bruselas, Angela Merkel, ha querido hacer un escarmiento con Chipre, dar un mensaje amenazador. Eso sí, con un país pequeño, un país que no puede defenderse. Y entonces da la sensación de que Bruselas es fuerte con los débiles y débil con los fuertes. Pero es que además todo esto pudo hacerse de otra manera. ¿Por qué? Porque el rescate a Chipre son 10.000 millones de euros, nada más. Para hacernos una idea, el rescate bancario, solamente bancario y español, eran 40.000 millones de euros. Pudo hacerse de otra manera, no grabando con impuesto las cuentas corrientes.